A continuación, Fernández Morel, en la figura literaria destacada en el argentino. Almero Fernández Morel nació el 15 de noviembre de 1886 en San Telú, en Buenos Aires, en Argentina, y murió el 7 de junio de 1850 en Buenos Aires, en Argentina. Fue poeta y médico rural argentino, académico del número de la Academia Argentina de las letras, su poesía universal y hondamente nacional al mismo tiempo, ha inmortalizado la estética de los barrios porteños y la cálida placidez de las provincias y sus características. Obra, versos de negrita, nuevos poemas, de amor, que se publicó en 1920. Su hijo César Fernández Moreno, al igual que su padre, también destacó como poeta y ensayista argentino, perteneció a la generación del 40. Y con ello finalizo comentar lo último, que tengo un grado de historia y si os ha gustado darle a like, suscribiros y comentar. Saludos, adiós.